Alrededor de las dos de la tarde en el auditorio de la gobernación se dio inicio al Consejo Departamental de Paz, un espacio de participación ciudadana que cumple la función de asesorar a los gobiernos en la ejecución de acciones de construcción de paz, reconciliación, no estigmatización y en general en la implementación del Acuerdo de Paz, presidido por el gobierno departamental a través de la Secretaría de Gobierno, contando con invitados especiales como los asesores de la Presidencia de la República de la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Están en la aprobación o ya en la incorporación de unos cambios que se le hicieron al manual interno tanto del Comité como del Consejo. Y hay una cosa que es muy importante en la lógica del plan de acción. Uno son los proyectos que la gobernación tenga en temáticas de paz o ese tipo de cosas, pero otro son las dinámicas propias del Comité y del Consejo Departamental de Paz. En esa lógica lo que van a hacer es como unir las dos visiones y van a trabajar mancomunadamente para que el lenguaje de paz, las acciones de paz, la pedagogía de paz, se incorpore en la idiosincrasia de cada uno de los habitantes de este territorio. Dentro del Consejo se analizó la creación de una hoja de ruta para la creación de un observatorio de derechos humanos para el archipiélago. ¡Gracias!